Todos me dicen, el negro lloró más Negro pero cariñoso Todos me dicen, el negro lloró más Negro pero cariñoso Yo soy como él, chilemente llorando 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 Llorona, llorona de ayer vivo Ay, de mí, llorona Llorona de ayer vivo Ayer maravilla fui Llorona y ahora mi sombra soy Ayer maravilla fui Llorona y ahora mi sombra Llorona y ahora mi sombra Y aunque la vida me cuesta Llorona no dejaré de quererte Y aunque la vida me cuesta Llorona no dejaré de quererte 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 Y aunque la vida me cuesta Llorona no dejaré de quererte